Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola, chicos. Hola, hola, Casito. Un poquito, un poquito, llegando a la playa. Justo el punto de partida. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Gracias por haberme realizado la invitación. De verdad es un honor para mí estar acá. De hecho, estar transmitiendo en vivo junto a ustedes dos. Y de verdad es un honor poder estar conversando más que nada de todo lo que hemos ido realizando y el camino que se ha ido trazando a través de este proceso para poder realizar las inversiones que estamos haciendo. Así es. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde nos ves, de dónde estás en estos momentos. Mire, yo estoy en Concepción. Bueno, yo soy nacido y criado en esta zona. Soy de acá. Ya. De profesión kinesiólogo. Y llevo ya prácticamente seis años profesionalmente trabajando con mi profesión actual. Y trabajo en estos momentos para lo que es el programa de adulto mayor junto con lo que es la parte COVID. Así es que estoy relacionado ya prácticamente desde el inicio de la pandemia, dándole duro en primera línea. Así es que ha sido arduo. Pero feliz de realizar esa labor acá, por lo menos en mi tierra natal, en Concepción. De verdad. De poder quedar aquí, seguir acá. De todas maneras, qué bonito, qué bonito lo que estás haciendo. Y desde ya te damos las gracias a todas las personas que has ayudado en este tiempo tan complicado que ha sido el tema de la pandemia, sobre todo al principio. Fue muy, 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 muy complicado. Oye, Daniel, ¿y en qué...? Ah, casado, soltero. A mí no me gusta ver la viena, ¿eh? Casado, soltero, hijos. No, estoy con mi pareja, con mi novia, ya llevamos años, nos conocemos desde los 14 años, pero tengo 33 a todo esto, entonces ya igual casi 20 años conociéndonos. Y llevamos ya un año y medio, casi dos juntos, viviendo ya juntos. Entonces ya estamos tan decididos, tenemos un proyecto, matrimonio no hemos hablado y tampoco queremos conversarlo, pero hay un proyecto en común ya que queremos continuar juntos y aislándole, poniéndole el hombro a todo lo que venga, de hecho, en compañía de ella, de Valeria. Buenísimo, un cariño ahí a Valeria. En el cucubinato está el hombre, ¿eh? Mira, en el cucubinato, viviendo en el pecado, como diría mi abuela. Oye, Daniel, cuéntame un poquito en qué... ¿Cómo conociste Brokers Digitales? Y esta es tu primera inversión. ¿En qué parte invertiste antes que tú? Yo con ustedes invertí en Novo Catedral. Perfecto. En el proyecto Novo Catedral. Sí, centro, centro de Chile. De hecho, para contarles un poquito más o menos qué he venido haciendo, hace muchos, muchos años, cuando quise independizarme a través de los programas de Serviu, en su momento, los subsidios, quise comprar mi primera propiedad mientras estudiaba en la universidad. De hecho, estaba trabajando, estudiando. Eso viene siendo desde el 2007, así en adelante. Y cuando tuve la posibilidad del 2013, empecé ya a meterme en los proyectos de Serviu para ir conociendo la posibilidad de independizarme ya de la casa de mis padres. Y en ese momento, cuando ya lo logré, aproximadamente tres, cuatro años de este proceso, quise dar el salto. Me fui a vivir solo. Y, bueno, no sé si ustedes saben que cuando hay un proyecto a través de los programas de subsidios, son entre tres a cinco años que tú no puedes realizar nada con la propiedad. Correcto. Entonces, dentro de esos tres, cinco años, obviamente, yo habité mi propiedad, estuve ahí. Actualmente, esa propiedad se está arrendando, que fue hace poco. De hecho, comenzó la pandemia y yo a arrendarla porque vivía ahí. Y como llegó la pandemia, tomó la decisión con Valeria de vivir juntos. Ya porque dijimos, no nos sigamos arriesgando. Los dos estamos frente a COVID. Ella trabajando desde su línea. Ella es de profesión nutricionista, pero estaba trabajando también con COVID. Y yo, como en mi profesión, como kinesiólogo, viendo la parte de los adultos mayores. Y en ese momento, ya cuando decidimos, yo venía con mi hermano, mi hermano sanguíneo, de profesionales médicos. Y estábamos viendo los dos la posibilidad de invertir. De hecho, él sobre todo, más que yo. Y me llevó a conocer a muchos de los que el mundo inmobiliario. Me decía, oye, tú ya tienes un departamento, etcétera. ¿Por qué no has visto la opción? Yo, sinceramente, como era el proyecto de vida, así como tengo mi departamento, me quiero ir a vivir solo, no pensaba más allá. Libertad financiera no sonaba en mi cabeza. No, no existía. No, no, nada de eso. De hecho, no existía nada del concepto de poder estar recibiendo mensualmente a parte de mi sueldo, una cantidad. Era como el concepto de hay que trabajar y en ese trabajo hay que vivir con eso. Oye, ¿y por qué no? No habías visualizado si lo pudieras definir en una palabra. ¿Cuál fue lo que te llevó a cambiar de forma de pensar en ese sentido? ¿Cuál era el principal desafío? ¿Por qué no invertías antes y ahora sí? Siendo sincero, no lo había visualizado como una opción. No había sido una opción dentro de lo que yo manejaba como información y como oportunidad, en realidad. no estaba esa oportunidad dentro de mis manos. Y por un tema de costos en ese momento, hace cuatro años más o menos atrás, mi hermano me hizo la propuesta, me dijo, oye, empecemos a ahorrar, veamos opciones y tú por tu lado, yo por el mío, pero nos vamos educando. Y empezamos a educarnos en ese momento acá en Concepción, como bien ustedes lo dijeron hace casi un año y medio atrás, en Concepción no existían opciones. existían opciones de como gente quisiera, de brokers que te enseñara, que te educara, que te mostrara el mundo de la inversión inmobiliaria. Entonces nos costó mucho, fue un proceso de autoeducación, ensayo y error, etcétera. Y cuando, hace aproximadamente dos años, cuando empezamos la pandemia, ya ustedes saben que los cordones sanitarios, las limitantes de viajar, todo lo que era, no sé, la vida nocturna cerrada, o sea, hacer vida fuera de tu casa y trabajo, estaba súper limitada. Súper limitada. Entonces en ese momento a mí yo dije ya, es el momento de empezar a apretarse el cinturón y ahorrar porque no había, digamos, en ese momento en qué gastar. Y como ya veníamos con este trabajo, empezamos a educarnos en todo lo que pudiéramos acá en la zona y a raíz de eso empezó a aparecerme publicidad a través de internet, a través de YouTube, principalmente hace aproximadamente un año y medio si más no recuerdo. Julio, mira, julio 2020. Julio 2020. ¿Julio 2021? ¿Cuál de los dos? No, julio 2020 porque recién ustedes estaban partiendo con las primeras cápsulas. Sí, ya las primeras cápsulas y de hecho ahí yo me empecé a ver y dije, oye, los chicos saben, se nota que conocen, yo que estaba tratando de conocer el mundo entonces podía entender algunos conceptos pero ustedes ya los empezaron a detallar de forma mucho más abierta y como me tocaba viajar mucho de repente iba en el auto, no sé, al otro lado de la región a ver situaciones COVID y ahí me iba escuchando una cápsula. Después vuelta, otra cápsula y así empecé a comerme rápidamente todos los vídeos de YouTube y dije, aquí ya tengo clara la película que quiero hacer. Y el año pasado cuando ya vino este proceso de alza tan compleja donde ya los créditos se estaban disparando, estábamos viendo de que se venía una situación más o menos compleja en cuanto a lo que es inversión hipotecaria. Dije, no, o lo hago ahora o no lo voy a hacer ya prácticamente en tres años más o cinco años más. Y ahí tomé la decisión y ahí hice algo que ustedes dicen que no hay que hacer. A ver, me metí en proyectos en paralelo. Pero no en el mismo proyecto. No en el mismo proyecto. ¿También fue con nosotros o fue con otro? Sí, una fue personal, o sea, una fue con ustedes que es el proyecto Nuevo Catedral y otra fue por mi cuenta, solo, con mi hermano, los dos nos instruimos y dijimos, a ver, ya, probemos, ¿qué sale? O como dice el buen chileno, o se rompe o se raja, dije ya, Llevamos formándonos a esto tiempo. Y resulta que las dos vías paralelos empezaron a caminar súper bien. De hecho, como veníamos ya hace dos años cuidándonos con los bancos, teníamos buen historial y la pandemia ayudó a que ahorráramos mucho más, dijimos ya, aprovechemos y lancemos toda la carne a la parrilla y ahora, en estos momentos, gracias a eso, tenemos ya dos departamentos acá en Concepción, centro de Conce, y aparte, tenemos el proyecto nuevo catedral a futuro para ella cuando se realice y se lance, etcétera. O sea, que arrastraste a tu hermano, arrastraste a tu hermano en esta, le dijiste, le empezaste a decir, mira, ve a estos gallos, algo que hacen y fueron juntos en este camino, ¿no? Exacto, de hecho, se lo recomendé a mi hermano, a un amigo que él ahora está en Talca y de hecho, él ya se metió en otro proyecto en Florida, me parece, en el triángulo, en el triángulo de Arabia, entonces, él se metió, dijo, ya, démosle también otros amigos que también le envió los links, mira, los chiquillos hoy día están hablando de IVA, hoy día están hablando de esto, a mi pareja, la Vale, también, le estaban mandando cápsulas y de repente, oye, esto está súper interesante, entonces, como difundiendo la palabra de Broker, dije, mira, es el trabajo de la comunidad, eso significa trabajar en comunidad, nosotros damos la información y ustedes son los encargados, si es que les gusta, de compartirla con toda su gente que viene, en el fondo es tu círculo más cercano, con tu hermano, tu pareja, tus mejores amigos, esa es la parte que ponen ustedes como parte, para ser parte de la comunidad. Sí, sí. Y para dónde cuéntame tu estrategia, me interesa saber tu estrategia futuro, ¿cuál es lo que tienes pensado ahí con tu pareja, con tu hermano, cuál es el objetivo final, para dónde van? Mira, estamos apuntando de forma súper ambiciosa estoy hablando, ahora en estos momentos ya la libertad financiera la veo mucho más alcanzable, obviamente, está ahí a la vuelta de la esquina y digamos, como todo el mundo dice, oye, a tu edad eres súper joven, tenés posibilidad de hacer esto, cómete el mundo, etcétera, por lo menos mi círculo más cercano es de esa idea, que todavía somos muy jóvenes para poder empezar a hacer actividades y yo soy súper consciente de que pongámosle uno, ya llega a una edad tope, que después ya los bancos te empiezan a cuartar, o sea, yo dije, si no es ahora, ¿cuándo? entonces, el fin era, dentro de los departamentos veamos cómo van las cosas de aquí a unos cinco años, tal vez se vende alguno, se puede reinvertir en otro proyecto más adelante, pero ir aprovechando y jugar un poco al monópolis en la vida real, como jugar al monópolis conociendo el juego, conociendo el juego como el que tenía Kiyosaki también, el objetivo del monópolis es comprar una casa, comprar dos casas, comprar tres casas, cuatro casas, la vendiste y te compraste un hotel, eso es más o menos parecido a lo que nosotros hacemos acá en la guerra, los ciclos, los super ciclos, cuatro ciclos te permiten quizás ser un super ciclo y comprar una casa. Tengo una duda, libertad, tú me hablabas de libertad financiera, ¿qué es para ti la libertad financiera? ¿Cuál es el objetivo que quieres alcanzar? Mira, estoy siéndote súper sincero, el día de mañana yo soy un patiperro de corazón, me encanta patiperro, patiperro de corazón, ya, perfecto. Me encanta viajar, me encanta, en la época de la universidad como uno no tenía las chauchas salía a mochilear mucho, mis seis años de carrera los mochileé, mochileados todos los años, entonces, ahora tenía las ganas obviamente de seguir viajando, la vida de trabajar, estudiar, se complica mucho, entonces, me limité, y créeme que esa vida la quiero retomar, obviamente, en compañía de Lavale, y ella también me apoya, entonces, mi sentido en ese sentido de libertad financiera, no sé, el día de mañana por ese motivo, no tengo la estabilidad por el trabajo en el que estoy, listo, está siempre ese soporte, ese colchón, o sea, avancé dos escalones y no voy a bajar de ese escalón, y con esa situación de estar en esos escalones, gracias a los departamentos en este caso, puedo empezar a viajar sin la limitante de, porque voy a estar recibiendo mes a mes ese dinero, o sea, no es un tema de, oye, me olvido literalmente, no sé, que hay una cantidad de dinero que se me está todos los meses depositando por los arriendos, y en paralelo, obviamente, me da la posibilidad de construir proyectos que créeme que esta cabeza está llena de proyectos, y ir construyéndolo, construyéndolo, pero con ese colchoncito que eso es la inversión, porque yo, así como ustedes lo dicen, hay mucha gente que parte y después ya no quiere parar, y tal vez, en ese sentido, créeme que yo soy alguno y ustedes me han contagiado ese bicho, así que. Es como, nos pasa a nosotros y decimos, oye, qué rico invertir en este proyecto, súper bueno, viene el otro lanzamiento, uy, me encantaría invertir en este proyecto también, después nosotros decimos, uy, yo quiero seguir invirtiendo en este también, está muy bueno, eso es. Oye, ¿qué le diría ahí, Daniel, a la gente? Nosotros en estos momentos estamos en un periodo de iniciando un nuevo workshop, ya estamos, ya cumplimos la primera semana de, ¿cómo se llama? De puesta a punto, como le llamamos nosotros, ¿eh? La puesta a punto, como lo hacen en la Fórmula 1, da ahí un par de vueltas, arreglar los neumáticos, da ahí otro par de vueltas, le hacen una ajuste al motor, a los alerones, etcétera, etcétera. Estamos en ese momento, estamos dando algunos tips, la próxima semana viene otra semana de calentamiento y la subsiguiente ya viene en nuestro workshop. ¿Qué le dirías a las personas que están ahí dedicativas y diciendo, chuta, será real todo esto, será muy difícil, será para mí, mejor me voy? Mire, yo soy súper sincero y digo lo mismo que le he dicho a mi amistad, a mi familia, a mi cercano, o sea, cuando hay una oportunidad de este nivel, hay que aprovecharla y junto con mandarle un saludo a mis amigos que son los que están, que se han metido también en el mundo de la inversión, a la gente que está del otro lado que lo escuche a ustedes, que de repente después ve las cápsulas y como yo está haciendo alguna tarea y de repente está escuchando sobre hoy esta opción o esta manera o esto no lo conocía, etcétera, empápense primero, infórmense, conozcan el mundo y ese mundo que tienes que conocer que es un mundo literalmente todo esto de las inversiones, después, en paralelo, obviamente, llévalo a tu realidad, a tu situación, o sea, si gano esto, podría hacer esto, literal, o sea, construye tus sueños pero también aterrízalos y después de eso, lanzarse cuando ya tienes una opción clara tanto con los bancos o las mismas opciones que ustedes presentan y el apoyo que ustedes prestan al momento de poder invertir con los bancos o con las mutuares, etcétera, analizar esas situaciones, entender tal vez, tal vez no en tan profundidad, tal vez, oye, ¿sabes que el otro mes se va a generar un alza de, no sé, 0,5% si es que no invierto ahora? Tal vez no hay que ser tan detallado, no hay que estar hablando en números tan constantes ni sonantes, pero sí entender la materia, si yo saco el crédito hoy día y a 20 años, a 30 años, mi deuda va a ser tanto, me da la capacidad, nunca te endeudas también más, ya de tu 70%, tu 60%, porque también hay que vivir, o sea, uno también tiene una vida que soportar y es responsable de muchos otros, entonces, yo le diría a la gente que luego de que ya tiene que más la etapa de aprender, de conocer a través de la vida con ustedes o bien personales, como lo hice yo con mi hermano, lanzarse a una oportunidad, sobre todo que uno cuenta con la compañía, yo personalmente le agradezco a Teresa del equipo de ustedes, la Tere, cuando estuvo el proyecto Novo Caterale, me acompañó mucho, los análisis que me realizó, me acuerdo que en ese momento me dijo, no vais por uno, no vais por más, pero claramente en caminos totalmente distintos, pero te lanzas, y yo le dije, sí, quiero, vamos por todo o nada, pero ese proceso de acompañamiento es principalmente dando la confianza y el pie a decirle, oye, chicos, gracias por estar aquí, gracias por educarme y aprovecho de darle realmente las gracias a ustedes y también gracias por darnos esta oportunidad a los que queremos dar un pasito más a crecer, a tener esa libertad financiera de las que le hablo y también a poder tal vez tener ese apoyo en el caso mío para mis padres que quiero tenerle esa pensión también guardada, uno sabe cómo son, qué es lo que viene, entonces, quiero que esos departamentos también sean parte de su apoyo de pensión, entonces, en ese sentido, pero informados. Sí, te felicito, te felicito, de a poquito, mira, fuimos desmenuzando tu estrategia, incluso la estás compartiendo hasta con tus viejos, o sea, comprar esto, invertir en el departamento para la pensión de tus padres, también es algo que no lo habíamos tenido, no había estado esta estrategia, así que, me he hecho muy bonito tu parte, se nota que eres una tremenda persona, la Vale de estar recontenta contigo y tú con ella, así que les mando un abrazo grande, Daniel, entonces ahí las puertas de brokers digitales que te pare en par siempre, para cuando las quieras venir a tocar y cualquier duda que tenga durante el camino, vamos a estar ahí el equipo liderado por la Fran, en este caso la Tere, va a estar ahí, presto a responder cualquier pregunta, así que, te agradezco que sigas tu trabajo, tu lindo trabajo también ahí, ayudando a todas las personas que han tenido problemas con esta pandemia, que no han sufrido mucho, así que nada, pues amigo mío, te mando un abrazo grande, Daniel, gracias por evangelizar también esto, de ahí compartirlo con círculos cercanos, como digo, cualquier cosa, quieres decir algo para alguien, no hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes, chicos, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Francisca y a Ignacio, obviamente que no está el día de hoy, pero muchas gracias al equipo que tienen detrás, son tremendos equipos, de verdad, yo me saco el sombrero antes de lo que ustedes hacen, y por eso mismo también lo que comentaba y voy a continuar haciéndole, evangelizar con brujas digitales y en ese sentido obviamente informar a más gente, porque créeme que la información en economía que tenemos como chilenos es muy pobre, y me da bueno, entonces ustedes puedan dar ese pequeño granito de arena que al final se transforma en una playa personalmente, de verdad estoy súper agradecido y invito a muchas más otras personas que quieran sumarse y aprender, es un mundo hermoso esta labor y también con grandes personas, liderados por grandes personas, muchas gracias. Muchas gracias Daniel, un abrazo grande amigo mío, nos estamos viendo. Que estén bien, gracias, chau, chau.